¡Suscríbete al canal! El aire empieza a escasear... ¡No, no, no, no! ¡Ups! Me quedé sin aire... Bueno, la última vida para la última basura no importa... ¡Gotta! ¡Alright! ¡Alright! Como... 27... No, también... Esto va a terminar... Tal vez este y el de la pizza son los que más dinero me den... Aunque es un poquito... ...terioso este, pero... No, pues vaya... Vaya manera recolectar la basura tan caro... Aunque en futuro me hicieron algo como lo mismo... Aventaron la basura al espacio y luego... Vamos a... A combatirles la basura... No quisiera gastar más dinero en... De hecho, no me fijé cuánto tenía... ¡Ay, güey! Estoy seguro que ya con este combate clasificatorio... Vale... Enfiltrate en la isla... Pero no sabía que iba a ser una isla... Ok... Ah, infiltrarme... Ok... 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 Hey! What's up? Guys! It's over here! Ok... Creo que mi infiltración no fue tan sigilosa como era pensado What's the matter? Get in your job? Fuck your job? Bring it on! Shit! Get in your job? Guys! No! Esto es una sola infiltración, no es lo mío No he visto... La huile No estoy Está muy bien Fuck you with me? Fuck you with me? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Help! Fuck! Baffled! Fuck! 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 Deswegen chaste please people! Nothing, nothing, nothing... Nothing, nothing... Anything over there? Es el poder de... Me parece que me convierto... ¡Wow! ¿Es un tigre? ¿En serio? Antes era blanco y negro, por eso es que me convirtió en el círculo del círculo. ¡Pero es mucho mejor! Baje bien. ¡No! 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 Ya llegué. Estoy seguro que los barriles y los barriles va a haberse ataúd... ¡Los baúles! Deben estar por ahí... lamentablemente al parecer no los hallé. Así que los premios de este nivel te los llamaré sin cuenta. ¿Cuánto doy contra? Ah, lo jugaré en amargo y veré que es. Trataré de llevarme algo con más calma. No me voy a gustar, no me voy a gustar. No me voy a gustar, no me voy a gustar. Aunque tal vez... Bueno, voy a entrar. ¿Por qué? Voy a entrar. Tengo que estar con todo, hombre. Tengo que estar con el equipo para salir de esta rifación o para matarlo. Tengo que estar con el equipo para matarlo porque no me da ninguna salida. Así, no me voy aонarrte. ¿ yesterday, señor? No, mi objetivo para matarlo. Ya sabes, a gente ve No se dan los detenios que tanto no han encontrado A menos de 10 minutos Los dos Pues no los dos, pero los otros movimientos y los que no tienen la izquierda Así que se garantizan, es que vamos a todos lados Sí, eran dos minutos, poquito más de dos minutos Ahí está, este es el momento Oh, creo que no era Poquito más de dos minutos para apagar los minutos Regalos Sí, desfile Santa Muerte obtenido Qué cara Hasta la Santa Muerte sacan aquí No more Heroes Sigo bajando más y más niveles Imagínate el convicto con el que voy a tener que pelear Y loco Como la de golpe bajo con Adam Sandler ¿Recuerdan? La reunión es como la que no nos niveles Aislando Aislando Por fin asesinos Ah, ah, 24 obtenidas El otro, el otro me dijo del 26 al 50 o algo así Esta nada más me dio, no A ver si me asesino muy peligroso Agatá Clastromburry obtenido Um, tengo el exceso al máximo Lo que significa feliz para cada pobre pobre que me encuentro bien Sigo iré a luego Amo ¡Esto es un maldito! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah, no! ¡Con la desnistada de estas huevas! ¿De qué es que se me puede tronar? ¡Esta peyón se está peinando en pedazos! ¡Ay, literalmente! ¡Que te halla el coche y te halla huevos! ¡Policia! ¡No! 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 ¡No te apures! ¡Muere maldito! ¡Muere! Ah, caray. ¿No queda pasando tu mano o no? No queda tu mano. ¿No queda así que el niño es una desfila. Debo paralizarlo. ¿Debo algo así? ¡Ahí vas! ¡Mierda! ¡Mierda, se va a hacer un peor de la batería de esta capa! ¡Toma nada! ¡Ah, mi cuello! ¡Mierda! 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 Bueno, todos... Aquí hay una habitación a la izquierda... Bueno, es una batería por la entrada... ¿Aquí qué... ¿Nada? ¿En serio? Sé que iba a estar bien oculto... Va a desaparecer el ratrín Callados, escuché todo así Sin tanto combate, música de combate Que baño tan amplio Hasta que había una silla de ruedas 10 Batería, sangre Una chica, ay que no sea una chica Porque son mil letales Wow, todos esos rayos láseros Para que no se muevan sus capas O cortan o qué Y no manches, está todo encadenado Y es una chica Oh rayos No lo hagas carrito, no lo hagas Son mil letales las chicas No, no, no la sueltes No, es como está Está peor que en el silencio Que en los inocentes Estás muy suave que no tengo Un bondage ¡No te digas eso, hermoso! En realidad, no te dije nada. ¿Qué pensaba? Definitivamente no es una broma que me gustaría conectar. No digas eso, hermoso. En realidad, no te dije nada. Ay, qué caray, me das miedo. Gracias, pero no gracias. Estarás aún más desgastando si estuvieras en Agatha. ¡Ven más cerca! ¡Me mostrame tu cara, desgastada en dolor! ¡Mi cuerpo! Te va a hacer como una yedra, te va a dar un beso y te va a dejar todo envenenado. Ok. Esto parece que si te mueres y yo no hago nada. Ok, parece que no tiene mucha armadura y le bajo mucho. Pero, bueno, está en amplio lugar, así que no tenemos que preocuparnos que desmolden. No, no, no. Ay, 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 ya sabía yo que iba a hacer algo así. Aguas, 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 aguas. La mostrame, vamos. Esta va a estar fácil vencerla siempre cuando me arrincona con su veneno. Si la arrincona con su veneno se ve y se le pone una de su veneno de veneno. No, no, no. Y te dije, te dije.